Se abrió el 12 de octubre del 2014, una función dominical, donde estuvieron presentes la dinastía del tigre rojo. Le dan mucho auge a la comarca lagunera, a Guadalajara, a distinta ciudad de México, de muchos lados, pero casi nadie le hace mucho caso a los de Puebla. Me he dado cuenta que en Puebla hay muy buenos luchadores, lo que falta son que les den la oportunidad, que les den un lugar donde trabajar, que los guíen, que los entrenen. Y yo todavía tengo los nervios, vengo y todavía me pongo nervioso, me pongo a calentar, pero ¿sabes qué? Cuando paso esa puerta del vestidor para abajo, mira, desaparece todo, me lleno de adrenalina, subo, veo a la gente, no, se me olvida todo, me dedico al 100% a la lucha. Hay que tener también la chispa, el momento que hay que hacer enojar a la gente. No, pero yo quiero ser rudo y no, no, vas a ser tigre rojo. Tú tienes todos los movimientos así de un gato, de un telino, porque vuelas mucho y eres muy técnico, tu técnica es muy depurada. Son vuelos, son cosas muy bonitas, muy estéticas. No vas a ser rudo, tú tienes más de técnico. Y entonces yo me llamaba y en aquel entonces, en aquel entonces, el Pony, el Pony, con ese nombre inicié, sí, y me dice, no, 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 como que siento que nos vas a pervertir. Y le digo, vamos a bailar, no, 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 nos vas, oye, ¿por qué no te pones el perverso? Si oye bien, tú eres rudo, ponte el perverso. Le digo, no, como que no, ponte lo, y vas a ver que sí. Y le digo, ¿crees? Y como desde ahí, el perverso, el perverso, el perverso, el perverso, el perverso. Ahora, en la actualidad, yo tengo mi dinero cierto. Una vez por unas fotos que tenía, lo veía, lo veía, veía las fotos y me quedaba bien clavado. Y yo les decía, ¿quién es? No, pues, es un luchador, nunca me quiso decir. Hasta cuando ya tenía como dos o tres, ellos me dicen, no, pues me dicen, mamá, era tu papá cuando luchaba. Él era luchador. No, ¿a poco era luchador? Ya empezaron a explicar. No, dije, con razón, yo veo un ring y yo me loco. Veo un ring y quiero subirme. Veo un ring y siempre quiero ser luchador. Como que algo me llamaba, ¿verdad? Ya traerlo en la sangre. Y sí, tuve que, me acondicionó mi padre que tenía que estudiar primero. Yo empecé en las luchas, en las segunditas, segunditas. Y lo que es, ¿no? Echarle ganas, echarle ganas, ¿no? De seguir, seguir, a través del tiempo de los años, llegué a ser estrellita de aquella arena. Los viernes, en aquel entonces venía el solitario, Ray Mendoza, Ángel Blanco, Doctor Wagner, Perro Aguayo Papá, los misioneros, Katokulí, Kung Fu, Black Man, los villanos, los brazos. Fue un luchador de esa década. Imagínense, yo compartir en ese vestidor, en esa arena, con esos luchadores, para mí fue una satisfacción muy grande. Luchar contra el Hijo del Santo no es cualquier cosa. Luchar contra el solitario no fue cualquier cosa. Luchar contra el matemático, los misioneros de la muerte, los brazos, los villanos. Los villanos, para mí los villanos, fueron unos rivales muy duros, los brazos. Fue por el año 90, en un triangular de máscaras, con el señor Tarahumara, que en paz descanse. También fue un icono de la lucha libre aquí en Puebla del Tarahumara. Vendavale, un rudo de aquellos, de aquella época, un súper rudo. Y Tigre Rojo, que era un novatito que tenía cuatro o cinco años luchando, apenas. Y los suben contra estos rudos, a un triangular de máscara. ¡No! Me casi, casi me mandaron al hospital, pero aún así, desenmascaré el vendaval. Un luchador, tenía más de 25 años de luchador. Y era un súper rudazo, de los que daban miedo ahí en la arena Puebla. Y lo terminé desenmascarando. Eso fue lo que a mí me dio el trampolín, para saltar a las carteleras ahí, y ganarme un lugar ahí en la arena Puebla. Fue en la arena Deportivo México, que luchó Hijo del Santo, Super Kiss y Escudo Negro, contra Blue Panther, tu servidor, y Bad Boy. Una lucha sangrienta que nos dimos, Hijo del Santo y yo, tu servidor. Más bien los seis nos dimos, ¿ves? ¿Para qué voy a decir que no más yo? Los seis nos dimos, sacamos una muy buena lucha, y para mí es un bonito recuerdo. Y tuvimos unas luchas de apuestas, de máscaras contra máscaras, contra los médicos de allá del Estado de México, de Ciudad de México. Fue máscaras contra máscaras, aquí en un aniversario, en la arena Puebla. No, fue una lucha sangrienta, sangrienta, sangrienta. Yo nunca he tenido una lucha tan sangrienta como esa. Yo perdí mucha sangre, ya a punto casi, casi como que ya de quedar privado, ya por haber perdido tanta sangre. Último guerrero, de los antiguos, de los que ya partieron, a la que falleció la parca, nos tocó luchar con él, gracias a Dios. Con Mr. Niebla, falleció en diciembre, también fue un gran compañero. No, en esto de la lucha, pues yo te puedo decir de mi padre, que luché también muchas veces. Después ya de muchos años, como que se volvió a meter a la lucha, ya grande, volvió a retornar a él. Y todavía nos tocó echarnos unas luchitas con él, pues imagínate. Volvió a mi hijo, y luego fue a mi padre, y luchamos, nos vamos a luchar. No, pues sabes, como que es un sueño que no, como que nunca vas a haber hecho realidad, ¿verdad? Uno que era bien superidolazo mío, el señor Lisma. No, yo de niño lo veía en la televisión. Cuando yo en la arena Puebla lo tuve de pareja, yo me pellizcaba así, me pellizcaba, porque no lo creía que estuviera luchando con él de pareja. Luego, con su hijo, Lisma Jr. O sea, son cosas, el satánico, Herodes, el señor Herodes, Masacre, Pirata Morgan, MS-1, los que eran los diabólicos de los años 80, 90, los que sí daban miedo. Este ring, en el poco tiempo que lleva, pues se ha recorrido, ha tenido grandes figuras acá. Ha venido el Negro Navarro, los Traumas, el Superastro, así, vinieron de Puerto Rico, vienen las muchachas, la campeona mundial del Consejo, Marcela, la reina Isis, la metálica, la campeona nacional femenil. Ya se empieza a sonar la arena Coliseo San Ramón, a nivel república y hasta otros lados, de otros lados, porque Okumura me ha dicho, de allá de Japón, de Osaka han estado preguntando de la Coliseo San Ramón, que hay dos o tres de allá que quieren venir a luchar aquí al estado de Puebla. Cuando gusten, las puertas están abiertas. Vamos rumbo al sexto aniversario, Dios mediante, con un total rotundo éxito. Hemos sacado muchos jóvenes nuevos, les estamos dando el apoyo. La gente, hemos tenido muy buena aceptación, tanto de los medios de comunicación, han venido empresas de otros lados, de otros países. Acá nos han visitado luchadores de gran renombre. Han estado aquí de Japón, de Puerto Rico, han estado de Estados Unidos, de Sudamérica. Ha habido grandes llenos acá, llenos hasta el fútbol, donde se queda la gente afuera, se queda con ganas. Nuestra labor, primeramente, Dios lo vamos a hacer más grande la arena, porque esto va para arriba, tiene un rotundo éxito y va a seguir teniéndolo. Les agarra mucho la lucha libre mexicana, porque es todo un mundo en la lucha. La gente, las porras, las luces, la emoción, la adrenalina, que casi es la alegría más del mexicano, porque nosotros hemos ido a otros países. Bueno, yo he viajado a otros países y la gente es muy seca, la gente es muy fría. Y acá tú te vas a una colonia y yo creo que te avientas una planchita y todos te aplauden. Imagínate, vas a la arena, sales un vuelo y todo te aplauden. Acá haces una llave bonita y todo te aplauden, todo se emociona. O sea, es la emoción de la gente que ya la lucha libre mexicana. Se está perdiendo toda la tradición. Mira, todo es bonito, pero que sea arriba del ring. No es necesario que yo, para ser luchador, me suba yo allá arriba y me aviente yo un vuelo para acá. Eso nomás lo hacen los tapecistas, o no es así. La lucha libre tiene todo, circo, maroma y teatro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, pero bringamos acá adentro. Es un circo, bringamos. La maroma, la maroma, ¿qué hacemos? Que no cualquiera lo hace. Si es cualquiera del público, viene, se sube y se quiere, se desnuca. No es así. Entonces la maroma, el teatro, aparentemente dicen que circo, maroma, teatro. No cualquiera lo hace. Hay muchos que dicen que quieren la lucha, pero la traen por los suelos, la queman, la degradan. Entonces luego, pues quieren luchar enanitos con grandotes o chavos con chavas. Eso es denigrar la lucha. De por sí que cuesta mucho trabajo mantenerla en su valor, que es para que vengan promotores así, balines. Y por lo más, porque quieren quejarle gente, pues vamos a poner un enanito con un grandote. Y vamos a poner un exótico con un este... Y vamos a poner una chava con un chavo. ¿Cómo se va a ver eso? No, entonces decía mi padre, cuando entres a la lucha, respétalo, haz las cosas bien. Llevaré como 12 máscaras ganadas y como unas 17 cabelleras. El Face uno y dos. Los médicos uno y dos. Estamos la de Star King en Atlixco. Ganamos las de... Ganamos las de en Veracruz. Nos echamos... Como cinco años estuvimos yendo allá a pelear con Super Drags. Estuvimos yendo con los payasos diabólicos, los clown killers, que eran los payasos. Desmascaramos como a ocho luchadores allá en un trancazo hace como 10 años. Y así me he ido así a arenitas pequeñas y he tenido piques. Y así de cabelleras así pesadas, las de los perversos. Las de Bárbaro, Toro Bill, Bobby Jack. Entonces sí, Yo-Yo Garduño. Son de Blue Center. Entonces sí hay cabelleras pesaditas que sí, sí, sí pesan. Y máscaras que pesan también. Lo que sí no me acuerdo, ¿sabes qué? No me acuerdo en el año. Pero sí la perdí en la Arena Deportivo México contra Escudo Negro. Ahí perdí mi máscara. No me acuerdo de la fecha, la verdad. ¿Ves? Pero ahí la perdí. Ante Escudo Negro.